Que tenemos que escoger muy bien a las personas, a las parejas con las que estamos, convivimos. Eso primero. Lo segundo es que las apariencias definitivamente engañan. Y lo tercero es que la privacidad es algo maravilloso y que tenemos que mantener. Es decir, ver cómo esta gente, me da escalofrío solamente de pensar o recordar todos los detalles que se expusieron frente a, solamente en un medio, había 420 millones de personas conectadas. Y allí lo que se estaba discutiendo era la vida privada de una especie de, él es una combinación entre James Dean y Elvis Presley, aunque se ha ido un poco hacia la comedia, pero su look, así tipo Sergio Novelli, de James Dean en principio de su carrera y luego así un poco Elvis Presley, ha sido un tipo bien icónico. Y descubrir cómo era su vida personal con Amber Heard, también nos hace pensar, wow, definitivamente nosotros, cuando creemos que tenemos problemas, nuestros problemas no son tan graves, como los de las estrellas de Hollywood. Es decir, tú ves la vida de Will Smith y lo que tiene que luchar con Jada Pinkett. Ves la vida de Johnny Depp con Amber Heard y dices, bueno, nosotros tenemos una bendición de vida, ¿sabes? O sea, definitivamente tenemos que agradecer. Yo creo que ahí diríamos que los anormales somos nosotros que tenemos. Exacto. Sí, definitivamente somos los anormales y esta gente con tanto dinero, recurso y tiempo lo pierde peleándose en los aviones, ¿sabes? En cada una de las reuniones, hasta en la luna de miel, fotografías él con el ojo morado ya, en la luna de miel, ahí arrancó la película. Entonces, sí. Víctor, definitivamente, aquí una decisión que tomó este jurado, que bueno, que digamos, el benedicto final determina que efectivamente la actriz difamó a Johnny Depp. Se aprovechó, digamos, de lo que fue que el movimiento Me Too, en el año 2018, cuando publicó este artículo en el Washington Post, que prácticamente le acabó la vida por un tiempo como actor a Johnny Depp. Lo dejó prácticamente en la bancarrota, ¿no? Sí, lo dejó en la calle, lo dejó sin Piratas del Caribe, lo dejó sin Animales Fantásticos, la franquicia de Harry Potter. Y como bien lo dijeron sus representantes del momento, no hubo más llamadas para ofrecerle papeles a Johnny Depp, porque la industria que, aunque ella había denunciado, y él seguía trabajando con Disney, Disney lo había apoyado, por ejemplo, con su presencia en los parques temáticos, todavía estaba haciendo eso, ese contrato lo tenía todavía vigente. Tiempo después, ya, cuando ella publicó el artículo, todo se detuvo en su carrera y la gente comenzó a sospechar de él. Yo recuerdo uno de los primeros comentarios que yo le hice a mi esposa fue, debe ser bien difícil lidiar y que tu esposo sea alcohólico y drogadicto en ese nivel. Fue lo primero que se me ocurrió decirle, ¿no? Y eso era un poco diciendo, nosotros admiramos a Johnny Depp y queremos a Johnny Depp, nos encanta su carrera, pero debe ser bien difícil lidiar con eso. Pero cuando arranca el juicio, Amber Heard hace su exposición acerca de cómo él la arrastraba por los vidrios y la dañaba y le pegaba y la golpeaba y la pateaba. Y luego muestra la fotografía y después vienen los testigos y los testigos comienzan a acusarla a ella, a decirle, no, 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 tú era la que le pegabas, tú le lanzaste la lata, yo te vi. Sabes, cuando empieza a voltearse todo aquello es cuando los fanáticos de Johnny Depp que en principio iban algunos al condado de Fairfax a saludarlo, se veían unas cuatro personas, seis. Bueno, esto comienza a ser una legión impresionante que el último miércoles llegó un, ayer llegó una persona, lo publicamos en la cuenta con, con una especie de réplica del Perla Negra en un super truck, alpacas, fanáticos de todo tipo, gente disfrazada, porque era como la demostración de, te estamos contigo, te estamos apoyando y estamos viendo que ella está mintiendo. Entonces, el artículo decía que ella era una figura pública que representaba el abuso doméstico y eso fue como una especie de vaticinio de ella misma. Es una figura pública que representa el abuso doméstico en contra de su ex esposo Johnny Depp y eso fue lo que terminó, lo que determinó el jurado. Y bueno, por eso ella tiene que pagar aproximadamente unos 15 millones de dólares a Johnny y Johnny le tiene que pagar a ella 2 millones de dólares porque un abogado de él, Adam Waldman, en 2018, cuando ellos llaman al 911 y los agentes se presentan, que los agentes fueron testigos del juicio y dijeron, ahí no pasó nada, salimos riéndonos. De ahí dijimos, wow, conocimos a Johnny Depp. Adam Waldman, este abogado, dice que ella, en componente con sus amigos, preparó un sitio del crimen, una escena del crimen, derramaron un poco de vino en el piso, tomaron más fotografías y volvieron a llamar al 911. Entonces, el jurado sí dice que eso, ella había denunciado que eso era una campaña en su contra y el jurado dice, bueno, sí, lo tuiteó, lo publicó, no la habían demandado, entonces sí podría considerarse que fue una campaña en su contra, pero no fue Johnny Depp directamente, pero bueno, uno de sus abogados y por lo tanto Johnny tiene que pagar. Pero los medios que están titulando, ambos se difamaron y ambos tienen que pagar sin aclarar, se nota que son los medios que apoyan el movimiento Me Too, que este movimiento que debería estar hoy declarando que los hombres también son golpeados y que apoyan a Johnny Depp y que ellos fueron manipulados por Amber Heard, que fue en realidad lo que ocurrió y es el resultado del veredicto del jurado.